En la universidad confluye el conocimiento, el sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas, la información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 31 de agosto del año 2023 y ya estamos listos con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el Máster Central, Amilcar Warren. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. A las 2.4 minutos vamos con los temas en Universo U Radio, vamos con las informaciones que se han generado en las últimas 24 horas en la Universidad de Cartagena. Bueno, recientemente fue presentado el doctorado en Innovación Educativa y Cultura Digital. Es el único doctorado de modalidad digital ofertado en Colombia. Esto es muy novedoso para la ciudad de Cartagena, para el país, toda vez que este es un doctorado que se oferta a nivel virtual y pueden aplicar personas que estén en diferentes puntos del país, de la geografía nacional. Fue presentado este doctorado, Innovación Educativa y Cultura Digital. Como les decía, es el único en esta modalidad digital en la oferta de doctorado en nuestro país. Y este posgrado es una gran oportunidad para los docentes de la región Caribe y del país que deseen mejorar sus competencias y ascender en el escalafón. Este doctorado es ofertado por la Universidad de Cartagena en convenio con Inglis y Cigüay. Hoy hablamos con diferentes actores, diferentes personas involucradas en este doctorado. Se hizo allí una ceremonia muy bonita para la presentación del doctorado en el claustro de la Merced, en una de las aulas del segundo piso del claustro de la Merced. Estuvieron las directivas de la Universidad de Cartagena, encabezadas por el señor rector William Malcún Castillejo, al igual que algunos vicerectores, decanos de la Universidad de Cartagena y funcionarios de otros niveles y de otros departamentos también de posgrado y departamentos administrativos de nuestra alma mater para replicar en sus diferentes sesiones, en sus diferentes dependencias, lo que va a hacer este doctorado en la Universidad de Cartagena. Inicialmente vamos a escuchar al decano Ricardo Chica, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, hablándonos de la naturaleza de este doctorado. Bueno, en primera instancia hay que destacar el siguiente elemento que a mi modo de ver es un hito histórico en el devenir de la educación en nuestro país. Y tiene que ver con que este es el primer doctorado en modalidad virtual que se ofrece o que ofrece una universidad pública en nuestro país y que sea de esta naturaleza. Es lo primero que hay que destacar. Por otra parte yo quisiera decir que es un doctorado que en esencia relaciona la educación con la cultura. E históricamente en nuestro país se ha visto la cultura y la educación como dos elementos por aparte, siendo que son una misma cosa. Y en ese sentido se está marcando pues toda una línea de investigación, de pensamiento, de estudio, que es bastante, digamoslo así, pertinente en virtud de la situación que nosotros estamos experimentando de cambio en el mundo entero. Que va mucho más allá de lo que puede significar la virtualidad, que no es más que una modalidad, pero más allá de eso está todo lo que se produce en tanto conocimiento. Y el tercer aspecto que quiero destacar es que aparece este doctorado acá, en el Caribe, en Cartagena. Es decir, aparece desde la región, aparece desde el territorio. Y eso tiene un valor que también forma parte de ese hito. Porque en general este tipo de iniciativas aparece, digamoslo así, en el centro. No, esta vez apareció en el Caribe. Y me parece que eso es un aspecto también muy relevante. Bien pertinente estas reflexiones del profesor Ricardo Chicagelis, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. Ya lo decía, estas grandes iniciativas, estas oportunidades siempre aparecen desde el centro. Hablamos de Bogotá, de las ciudades más importantes, sin dejar de decir que Cartagena es importante, pero bueno, las grandes universidades están concentradas en los departamentos de Antioquia, en Bogotá y también en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, en la Costa Caribe, una ciudad como la universidad, como la Universidad de Cartagena, en este momento está ofertando un doctorado a nivel virtual. El profesor Ricardo Chica también nos habla un poco de las barreras que hay para acceder a un doctorado en Colombia, cursar un doctorado, barreras que van desde lo económico, desde el tiempo, la dedicación. Hay personas que trabajan de tiempo completo y es difícil dedicarle tiempo a un posgrado y en este caso un doctorado que generalmente hay que desarrollar mucha investigación y se necesita, se requiere de bastante tiempo disponible para hacer este tipo de investigaciones y de actividades. Entonces, aquí el profesor Ricardo Chica nos habla un poco de, bueno, no fácil, pero sí de alguna manera es más asequible acceder a un doctorado virtual que tal vez los costos van a estar un poco más competitivos, es decir, un poco más bajos que el promedio y eso es lo que nos está ofreciendo este doctorado que en este momento tiene la Universidad de Cartagena con la organización English Easy Way. Pasa que es que acceder a un doctorado en Colombia es muy difícil y pienso que esta modalidad y este plan de trabajo, de estudio, este plan es bastante importante porque es mucho más que una alternativa. Se trata de una propuesta que no solamente va a facilitar el acceso a que la gente estudie este doctorado sino que por otro lado va a dar oportunidad a que aparezca toda una generación de cientistas sociales de la cultura y la educación que tenemos pues la expectativa de que den un vuelco a esta realidad regional y nacional que tanto necesitamos. Así es como lo manifiesta el decano, también la importancia de la innovación educativa y la cultura digital en este momento que los docentes también están apostándole mucho a esto. Muchos docentes seguramente del departamento de Bolívar y de la Costa Caribe en general van a interesarse por este doctorado. Vamos a escuchar ahora a Efraín Pereira Bernal, quien es su gerente regional de English Easy Way quien también estuvo en la ceremonia y bueno, nos da su aporte sobre el particular. Hoy estamos honrando la invitación que nos hace nuestro señor rector William Alcún en el preámbulo de la inauguración del primer doctorado virtual del país en innovación educativa y cultura digital que será un escenario propicio para el magisterio colombiano donde hemos enfocado nuestro mayor esfuerzo para que tengan programas de calidad a la altura de los tiempos y bajo la modalidad virtual. Efraín Pereira Bernal también nos habla de la pertinencia del doctorado. Bueno, desde el año 2019 la Universidad de Cartagena ha buscado la forma de que a través de la virtualidad podamos acercarnos a través de todos los escenarios académicos al magisterio colombiano y su geografía colombiana. Hoy es pertinente porque luego de 6.000 estudiantes en una maestría más de 2.500 en la especialización en didáctica y tip y hoy el doctorado de innovación educativa y cultura digital podemos tener una oferta completa bajo la modalidad virtual que será un gran escenario propicio para poder abarcar todos los temas educativos conforme a nuestra misión institucional. ¿Las fortalezas del doctorado? Nuestra fortaleza del doctorado es que será un doctorado completamente virtual a tres años tenemos una doble forma de poder estudiar dado que tenemos universidades del extranjero que también avalarán nuestro propósito académico y también que las pasantías virtuales que realizarán nuestros estudiantes serán bajo la modalidad virtual. En ese orden de ideas, nuestros estudiantes no necesitarán trasladarse a ningún otro lugar para poder avanzar a su espacio académico de doctorado. Muy bien, ahí estaba Efraín Pereira Bernal. Ahora vamos a escuchar a Francisco González Cifuentes. Él es el fundador de English Easy Way, quien es la entidad aliado estratégico de la Universidad de Cartagena para ofertar este posgrado. Escuchemos. Bueno, por muchas razones, ¿no? La primera por el eco que encontramos en la rectoría. Este es un proyecto que nació hace seis o siete años y solo en la tramitación y en la formación del doctorado nos tomó cuatro años. Pero sí, aquí encontramos eco en la rectoría del doctor Parra, ya retirado y ahora en la rectoría del doctor Marcún. ¿Qué es el primer doctorado virtual en Colombia? Sí, histórico. ¿Qué representa eso? No solo, amigo mío, es la capacidad de poder titular, sino que cambia la mentalidad del Magisterio Colombiano, cambia la mentalidad de todos los que nos hemos dedicado, de que aquí en Colombia se pueden hacer cosas de esa altura, ¿no? Porque es la cúspide, es el doctorado. Y además también es un ejemplo, ¿no? De que si uno se propone, se logra. Y seguimos escuchando a Francisco González y Fuentes ya en el cierre de esta nota. Para el Magisterio siempre ha sido un problema poder acceder a las especializaciones, a las maestrías y ahora mucho más a un doctorado. ¿Cuáles son las ventajas? Primero la virtualidad, que es con un registro de altísima calidad, porque un doctorado exige, imagínense, un análisis con lupa, un escrutinio con lupa. Y segundo, la facilidad de los costos para que el Magisterio pueda acceder al doctorado. No se quede simplemente encajonado allá con unos países desorbitantes, no. Tienen financiación y tienen la voluntad de seguir mejorando la educación en el país. Bueno, se espera que a más tardar, entre octubre y el mes de noviembre próximo, ya la Universidad de Cartagena esté abriendo las inscripciones para los interesados en el doctorado en Innovación Educativa y Cultura Digital. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Paquito de Rivera Bebo Valdés Estos y otros maestros se dan cita en Voces del Jazz Latino Conducido por Armando Muñoz Castaño Escucha Voces del Jazz Latino Todos los jueves, solo por UDC Radio Voces del Jazz Latino La música exquisita del siglo XXI De pronto toda la música que escuchas parece un Control-C y Control-B Por más que presionas F1, no encuentras ayuda Presiona Alfa-Stab y cambia de programa Dale F5 y actualízate en la frecuencia 99.5 de lo que acontece y es tendencia con los artistas de la música anglos F5 Todos los jueves a las 18 horas en UDC Radio Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U Ahora son las 2.17 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio Tenemos un invitado especial en nuestra mesa de trabajo Se trata de Eduardo Cárdenas Rodríguez, quien es profesional universitario Es egresado de la Universidad de Cartagena, además del programa de administración de empresas Él está adscrito como funcionario a la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra alma mater Bueno, Eduardo está aquí porque nos trae una información bien interesante Y tiene que ver con el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales 10 De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena Que tiene para los próximos días un par de eventos muy interesantes Bueno, mi estimado Eduardo, buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio Buenas tardes, Harry, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, el día de hoy estoy acá para invitar a toda la comunidad universitaria Y a toda la ciudad de Cartagena A que participen y asistan a la 14ª Jornada Internacional de Investigación Y el primer coloquio Cartagena hacia la Transformación Social Integral 2033 Que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre En el Auditorio de Ciencias de la Salud Ubicado en el Campus de Zaragoza de la Universidad de Cartagena Eduardo, ¿qué temas se van a tratar en esta 14ª Jornada Internacional de Investigación Y el primer coloquio hacia Cartagena A Cartagena hacia la Transformación Social Integral 2023? Bueno, teniendo en cuenta que Cartagena en el año 2033 Cumple 500 años de fundada y que pues se busca desde este espacio Que es la Jornada Internacional de Investigación Y el primer coloquio Cartagena hacia la Transformación Social Integral 2033 Un espacio de reflexión con respecto al estado actual Y los retos que enfrenta la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes ¿En torno a qué temas? A gestión del medio ambiente, logística y comercio internacional Negocios internacionales, economía Marketing de pequeñas, medianas y grandes empresas Finanzas públicas, desarrollo urbano y regional Mercado laboral, estructura económica Salud, infraestructura En fin, una cantidad de temas bastante relevantes para nuestra ciudad en estos momentos ¿Quiénes van a participar? ¿Vamos a tener docentes de la Universidad de Cartagena? ¿Docentes externos? Vamos a tener docentes de la Universidad de Cartagena Además de esto, pues vamos a tener a invitados De los diferentes centros de pensamiento de la ciudad de Cartagena Como Cartagena Como Vamos ACD Desarrollo Banco de la República Cámara de Comercio de Cartagena También tendremos invitados internacionales Desde la Universidad Autónoma de Barcelona Que pues traerán conferencias o presentaciones Bastante relevantes Y que van a servir mucho para la construcción de ciudad Tomando como referencia pues Barcelona Asimismo tendremos un invitado Que será Víctor Iturra de la Universidad de Talca de Chile Y este también estará presentando Unas conferencias relacionadas al desarrollo del transporte urbano La migración venezolana en la ciudad de Cartagena Y cuál ha sido el impacto que pues ha tenido Estos digamos fenómenos sociales A través de los años en nuestra ciudad Que bueno que la Universidad de Cartagena A través del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales Toque estos temas Que son muy sensibles para la ciudad En la construcción de ciudad Debemos participar todos La ciudad es un actor importante Pieza fundamental para la transformación social Y creo que todos estos temas son pertinentes Abordados por expertos Donde van a traer unas reflexiones profundas Sobre lo que está ocurriendo Por ejemplo en el tema de gestión del medio ambiente Lo que está ocurriendo en Cartagena En materia de medio ambiente Lo mismo que el tema que tiene que ver Con el desarrollo urbano y regional de la ciudad El comercio y el comportamiento del consumidor Todos son temas económicos Que están ligados a nuestra sociedad Están ligados a Cartagena Y que bueno reflexionar a Cartagena Desde la academia Para que se construya una mejor ciudad Y todos los aportes que puede dar La Universidad de Cartagena Ese granito de arena que está poniendo siempre Es muy importante para que nuestra ciudad Salga adelante Esto deben tenerlo en cuenta Los gobernantes de turno Y quienes vayan a ostentar el poder Para el próximo año Tener en cuenta todo lo que sale De estas reflexiones De estos diálogos Sobre temas macro de la ciudad Para lógicamente Pues poner en práctica Y atacar de raíz Las situaciones que estén generando dificultades En la ciudad de Cartagena En este caso hablemos del tema económico Y todas las aristas Que se puedan desprender de él Los estudiantes ¿Cómo pueden hacer para participar? Bueno, los estudiantes Ingresando a la página de Instagram FCE Económicas UDC Pueden ingresar Al link que aparece en la biografía E inscribirse En la etiquetera Disponible para este evento Es un evento completamente gratuito Para toda la comunidad universitaria Y para toda la ciudadanía cartagenera Que desee conocer Un poco más allá De las problemáticas Que tiene la ciudad ¿Me recuerda los días Y el lugar donde se van a desarrollar Los horarios también? 7, 8 y 9 de septiembre En el Auditorio de Ciencias de la Salud Ubicado en la Facultad de Medicina En el Campus de Zaragoza De la Universidad de Cartagena Desde las 8 de la mañana Hasta las 6, 7 de la noche Eduardo, ¿algo más? Sí, adicionalmente Pues hay algo que debemos anotar Y es la primera vez De que la Jornada Internacional de Investigación Y ahora también Coloquio Cartagena Será Transformación Social Integral 2033 Busca apoyar a los empresarios Y a microempresarios de nuestra ciudad En estos espacios Para fortalecer ese sector empresarial Y esa alianza que hay Entre la Universidad de Cartagena Y los empresarios de nuestra ciudad Aquí estará el profesor Dewin Pérez también, ¿no? Sí, claro Aquí estará el profesor Dewin Pérez Como docente de la Universidad de Cartagena Y también como líder De la Observatoria de Mercado Laboral De Bolívar Así es Eduardo Cárdenas Rodríguez Ha sido usted muy gentil Por estar en la mesa De Universo U Radio Muchísimas gracias Harrison por la invitación Por los 99.5 FM de UDC Radio Escuchas Universo U Bien, de esta manera Llegamos al final De Universo U Radio Muchas gracias por escucharnos Nosotros volvemos Dios mediante mañana En punto de las 2 de la tarde En la universidad confluye el conocimiento El sistema informativo Universo U Lo acerca a ti Universo U Lunes a viernes 2 de la tarde UDC Radio 99.5 FM Sonidos que integran Universo U El magazín de la Universidad de Cartagena Universo U Universo U El magazín de la Universidad de Cartagena Universo U Universo U El magazín de la Universidad de Cartagena